Buenas noches Córdoba, buenas noches a esta Plaza de la Corredera, tanto os saludo, tanto a los compañeros y amigos y amigas que estáis aquí sentados, como a todos los que se extienden por los veladores y que estoy convencido nos están escuchando y a los que le agradecemos que nos escuchen. Porque de eso se trata en estos días. Se trata de persuadir, cuando faltan cinco días para una elección importantísima, persuadiros para que votéis a Izquierda Unida en Córdoba para el 26 de mayo. Persuadiros para que Córdoba vuelva a ser referencia de políticas de izquierda y modelos de ciudad justa. Para eso apelamos. Mirad, estamos hablando en un escenario, en un contexto absolutamente no endiablado. Un contexto en el que venimos de unas elecciones generales, hemos parado a esa hidra de tres cabezas que amenazaba, que estaba muy valiente, muy engreído, ahora está un poquito más apagado. Y ahora se trata no de parar ya a la derecha, que la tenemos que parar, sino de hacer políticas de izquierda. Creo que es muy importante en el contexto actual en Córdoba hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor instrumento para hacer políticas de izquierda? ¿Cuál es el mejor instrumento para desarrollar un modelo de ciudad justa, equitativa y profundamente orgullosa de los servicios públicos como patrimonio de aquellos que no tienen otra cosa que los derechos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y en este espacio de Córdoba, ciudad, de agitación, de reflexión, de pensamiento, de espacios que van y vienen, creo que ha habido aquí una metáfora formidable cuando me encuentro entre los oradores a una persona como Carola Reynches. Digo que cuando me la encuentro y de pronto me entero como coordinador general, soy el último que me entero que es militante de Izquierda Unida, a mí me dice que algo sucede importante, algo emocionante en una persona tan crítica, tan irreductible, tan activista, tan comprometida que se haya incorporado a nuestro proyecto. Y algo tan formidable como encontrarme a Jorge Lucena, que os tengo que contar una cosa, a Carola la conocí no en Córdoba, ni en Cádiz donde vivía hace 30 años, a Carola la conocí en Porto Alegre, y ya entonces agita y agitaba, agitaba con los gobiernos de cambio en Brasil. Y a Jorge Lucena decir una cosa que a lo mejor no sabéis mucho. Ya se nota en su oratoria, él es vicecampeón, campeón mundial de debate, pero sobre todo para mí fue el que me preparó para los debates de la selección autonómica de hace cuatro años. Así que si algunos decían que lo había ganado, tenía mucha culpa a Jorge. Y cuando me la encuentro también en la lista, me encuentro a gente que apuesta por esta ciudad, que se incorpora a esta lista amplia, diversa, generosa, que abraza a muchos sectores cordobeses, yo digo que algo importante está sucediendo. Estos cuatro años han sido cuatro años durísimos para los ayuntamientos, de acogotamiento, pero yo quiero decir que hay algo muy importante que hay que valorar en política. En política lo que vale son los hechos. En política lo que vale son los hechos, no lo que se dice que se hace o lo que se interpreta que se hace. Y desde luego a la derecha os tengo que decir en Andalucía que ellos en los hechos los conoceremos. Y los hemos conocido. ¿Y sabéis por qué? Porque ellos, la primera medida que han tomado en Andalucía, y lo digo para que sepamos a quiénes defienden y cuáles son sus intereses de clase, ha sido lo que ellos llaman bajada masiva de impuestos que se quedan cortos. Porque es bajada masiva de impuestos a los ricos que anuncia una subida masiva de recortes para los trabajadores. ¿Y sabéis con qué tiempo los marca? Con un tiempo en el que supuestamente ponen una zanahoria antes de las elecciones municipales, pero no se atreven a presentar un presupuesto que son los hechos políticos de la Junta de Andalucía hasta que no pasen las elecciones municipales. Y alguien se preguntará, ¿por qué no presenta el Partido Popular? ¿Por qué no presenta Ciudadanos? ¿Por qué no presenta Vox presupuesto de la Junta de Andalucía? Pues la respuesta es muy fácil. Porque si lo presentaran antes de las elecciones municipales, Bellido y Albás, los de la derecha clásica y la hiperventilada, tenían que quedarse en su casa y no se atreverían a salir por las calles de Córdoba a perdir el voto de la vergüenza que les daría lo que se anuncia como masivo recorte de derechos y servicios públicos. Por eso nos enseñan los presupuestos. ¿Y nosotros qué hacemos en estos cuatro años? Cuatro presupuestos. Cuatro presupuestos aprobados, con transparencia. Esos son los hechos. Y queremos agradecerlo. Yo quiero agradecerlo. Como un ciudadano andaluz que viene a Córdoba, porque aquí está mi familia y aquí acudo, lo único que mi madre agradece de ser yo coordinador, de estar en política, que no quiere que esté, es que vengo más a Córdoba, gracias a que soy coordinador. Bueno, pues bien, como ciudadanos he perdido percibir el trabajo hecho en el ayuntamiento. Yo quiero públicamente hoy reconocer el trabajo de los concejales y concejalas de Ganemos Córdoba, porque han contribuido también a que se brindaran y que se aliaran con nosotros en las prioridades políticas. Y me parece una vergüenza que haya un agujero en la ley electoral que permita que votos no tengan candidatura y candidatura no tengan votos. Por eso yo quiero hacer un llamamiento, un llamamiento a que el espacio de convergencia se incorpore a Izquierda Unida en Córdoba. Que se apoye, ¿para qué? Para ganar y gobernar. En Córdoba tenemos voluntad de gobierno. Si leí el programa electoral, no es un programa electoral para quedar bien, es un programa electoral para dirigir una Córdoba de igualdad, una Córdoba orgullosa de sus políticas públicas, una Córdoba orgullosa de sus barrios, una Córdoba orgullosa de su colaboración y cooperación internacional, una Córdoba orgullosa de ser una ciudad libre de violencias machistas, una Córdoba que refleja y contraprograma las políticas de la derecha. ¿Y qué queremos también? Queremos que en el orgullo de los servicios públicos, un reconocimiento. Lo decimos con humildad, con mucha humildad, pero que nos lo reconozcan incluso los que no nos votan. No ha habido una fuerza que con los hechos haya defendido con más tesón, incluso cuando no estaba de moda, los servicios públicos y las empresas públicas. Y cuando había una ofensiva para privatizarla, manteníamos una posición de defensa de empresas públicas porque era la garantía de un patrimonio fuerte para un ayuntamiento. Y ahí tenemos a Sadeco, con transparencia en la contratación, más de 2.500 contrataciones, con una lista de 500 personas que saben cuándo le corresponde la contratación. Y ahí tenemos en los primeros días de esta legislatura que acaba cuando se paralizó la privatización de la empresa del alumbrado público. Es muy importante hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué gobierno es capaz de soportar la presión de los poderosos? Y es oportuna hacerse esa pregunta, ¿sabéis por qué? Porque en una campaña electoral nos presentamos, o se presentan miles de hombres y mujeres como concejales del INSTRA. Y hay debates en los medios. Por cierto, Pedro, enhorabuena. Porque ha hecho pleno de tres debates, tres ganados. Porque hay convicción y hay solvencia. Y porque hay una cosa muy importante que quiero decirlo y si no lo digo reviento. Ha ido a todos los debates que se le han presentado. Ha ganado desde nuestro punto de vista por su solvencia y coherencia. Pero os voy a decir una cosa. También se ha ganado el derecho a ser alcalde de Córdoba. Porque una alcaldesa que se precie no puede ausentarse como se ausentó a uno de los tres debates. No garantiza ni avala el merecimiento de renovar la alcaldía, Isabel. No puede ser ausentarse de los debates. Hay que dar la cara. Y Pedro lo ha hecho. Cuando hablamos de orgullo de ayuntamiento, de defensa y de presión de los poderosos, esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Evidentemente las derechas ya sabéis cómo son. Trabajan y gestionan, pero lo tienen claro, ¿eh? Trabajan y gestionan para los que no se presentan a las elecciones. Esos que al día siguiente de las elecciones, no ahora, al día siguiente llaman a la puerta. Y piden recalificaciones. Y piden que se privaticen empresas para entrar a deshuello a sacar las pluralías de la ciudad de Córdoba. Y piden intervención y medidas para que se soliviante la soberanía popular. La pregunta es, ¿qué proyecto político tiene más capacidad de resistir la presión de los poderosos? O lo digo yo, Izquierda Unida en Córdoba. Sin lugar a dudas, pero no como una especulación, sino porque lo ha hecho. ¿Quién se enfrentó a la operación especulativa inmobiliaria del Córdoba Club de Fútbol? Y con desón, no del Córdoba, sino de algunos que querían aprovecharse de una institución respetable y popular como el Club Deportivo. ¿Quién? Y se ganó la batalla en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Quién planteó la coherencia de sostenibilidad y de una ciudad ecológica con el conflicto con respecto a la cementera de Cosmos? Porque la coherencia es el principal valor que nos da, lo decía Carola, la persistencia. Algunas veces se nos entiende, otras no, pero tenemos que hacer pedagogía de la política. Por eso apelo a un apoyo masivo a esta candidatura, a un apoyo masivo para que lidere el gobierno municipal. Perico, o Pedro, porque serás alcalde como Pedro, no te quiero de primer teniente de alcalde, te quiero de alcalde de Córdoba, a partir del 26 de mayo. Y tenemos que esforzarnos todos y todas para sumar apoyos electorales a esta candidatura. Que Córdoba vuelva a ser la referencia de una gestión orgullosa, desde el hilo del 79, con tantos concejales y concejalas que a lo largo de este tiempo, primero con el Partido Comunista y después con Izquierda Unida, bajo la alcaldía de Julio Terminio, de Manuel Pérez, que está por aquí, y cuya gestión nunca es suficientemente reconocida. Y quiero que le deis un aplauso, porque nunca en tan poco tiempo se hizo tanto en favor del Ayuntamiento de Córdoba. Desde ese hilo y patrimonio acumulado, nos sentimos profundamente orgullosos de que recuperemos la referencialidad en un momento determinado, que es que los municipios se conviertan, que tengamos una red de municipios sólida en toda Andalucía, que se conviertan en el contraprograma de la masiva subida de recortes que anuncia el Gobierno andaluz. Que sea Córdoba la contraprogramación, el espejo en el que de tanta luz no se puedan ver las derechas que quieren recortar y que anuncian deterioro de los servicios públicos. Es importante el 26 de mayo. Es importante un Gobierno que resista la presión de los poderosos, que sienta que es un instrumento al servicio de la gente y que respeta la inteligencia de la gente, siendo honestos en aquellos objetivos que hemos conseguido y los que no lo consigamos. Y una cosa, yo tengo la sensación siempre como cordobés que hay gente aquí que se presenta de alcalde o alcaldesa como empujado, como de segundo plato. Gente que parece que le dan la alcaldía... Preséntate a la alcaldía de Córdoba y lo empujone. Yo quiero para esta ciudad gente que tiene ganas de ser alcalde de Córdoba. Y Perico tiene cara de ser alcalde desde que estaba en el Colegio Santuario de la Fuerza Santa. Seguro que cuando le preguntaron qué quería ser, seguro que dijo que lo que quería ser es alcalde de Córdoba. ¿Es verdad o no? Seguro. No me cabe la menor duda. Y este equipo de gente de pacto intergeneracional entre hombre y mujer que, como decía Carola, se reconocen en el activismo. Gobernemos, estemos en la oposición, nos acucien las dificultades o nos una a la fraternidad. En ese proyecto emocionante yo os pido que el 26 de mayo haya un apoyo masivo. Os pido que seamos referencia en Andalucía. Os pido que recuperemos ese hilo emocionante de quienes nos basamos en un proyecto que acumula su patrimonio en torno a la coherencia y la convicción. Y desde ese sentido creo que es importante una apelación a la movilización. Una movilización que tiene como compromiso los militantes y simpatizantes de Izquierda Unida. Es verdad. Hay mucha gente independiente que nos apoya. Córdoba nos apoya a mucha gente independiente que no es militante nuestra, pero agradecemos mucho ese apoyo que se está haciendo, ese activismo y movilización en la campaña. Pero os pedimos a los que estéis aquí que habléis de esta candidatura. Os pedimos que le digáis a vuestras vecinas, a vuestros compañeros de trabajo, a vuestras amistades, que nos apoyen. Que hay una candidatura que es capaz de dirigir el futuro de esta ciudad. Dirigirla con orgullo. Y dirigir un ayuntamiento fuerte en favor de la mayoría social. Y una Córdoba de los barrios y de igualdad. Y lo decimos con mucho orgullo. Una Córdoba de los barrios donde uno percibe que gracias a un proyecto de mucho tiempo hay un equilibrio de servicios en torno, independientemente de donde vivas. Por eso es importante que el 26 de mayo la gente progresista y de izquierda, incluso gente que ha votado a Pedro Sánchez el 28 de abril temeroso de la derecha, los voté a nosotros. Estoy convencido. Por cierto, a Pedro Sánchez lo podían haber traído a un espacio más abierto del patio donde lo han traído. Todo un presidente del gobierno. Nosotros nos venimos a la Ágora, a la plaza pública, a hablar con la gente, a que la gente nos hable a nosotros. No estamos escorsetados, no estamos blindados. Asumimos las reflexiones que nos hagan directamente y sin filo. Amigos y amigas, de aquí al domingo deberes, tareas, de aquí al domingo que no quede una casa sin peinar en Córdoba, una casa sin el programa de Izquierda Unida, una casa sin el voto y el sobre de Izquierda Unida para el 26 de mayo. Que ganemos para el pueblo, que ganemos una nueva etapa de esperanza profunda en esta ciudad, de defensa de un modelo que tiene una coherencia ideológica digna de ser amparada y respaldada, del orgullo de que lo público es el patrimonio de lo que no tienen otra cosa que derecho. Amigos y amigas, os presento al próximo alcalde de Córdoba, Pedro García. Te deseo toda la suerte y la fuerza, el ánimo, la solvencia y la garantía para dirigir esta ciudad. Hasta siempre y un abrazo. ¡Viva Córdoba!